Muy linda iniciativa, acompañándola acá al Departamento de Salud y Discapacidad del municipio por una hora limpia que realmente viene a humanizar a los comercios. Para nosotros apoyar esta iniciativa es algo, lo tomo como algo solidario. La iniciativa viene del consejero Herrera, creo que fue el que la iniciativa fue aprobada de forma unánime por el Consejo Deliberante. Se trata de dos horas, seguramente le dirán a las chicas, pero dos horas a la semana no es nada, es un pequeño esfuerzo que le pedimos a los comercios de mantener silencio, de mantener tranquilidad, el menor impacto en lo visual y auditivo para que personas con trastornos de autismo y demás puedan venir a hacer las compras, puedan venir a pasear con sus padres, con sus hermanos. Creo que es una iniciativa muy importante para la ciudad porque, bueno, habla de igualar, de darle posibilidades a todos, de incluir a todas las personas. Así que muy contento, muy contento a pesar del frío, estamos pasando una hermosa mañana acá con las chicas, con Perla Agüero, con Rosana García y con Lourdes Bur, quienes son la verdadera protagonista de que se haga realidad esta hermosa iniciativa. Y sí, es un empujecito más para todo lo que es tema y área de discapacidad, inclusión, ya sea comercio, escuela, lo que luchamos todos los días, día a día. Porque hay algunas de los niños, adolescentes, adultos, que dentro de sus condiciones, porque no todos lo tienen, tienen esa diferencia de no tolerar tanto el tema de los ruidos y no es solamente de la música, sino de todo tipo de ruido. Hay algunas mamás que se ocupan de sacarlos los chicos cuando ya no hay mucha gente o no hay tanto ruido de auto, movimientos de auto, que se evita eso. La idea es ir por todos los comercios, por servicios públicos, vamos, queremos llegar a los bancos también. Así que, bueno, ver si toda la ciudad se puede unir a nuestra iniciativa, que me parece, como dijo el señor intendente, una iniciativa noble, que es un poquito de buena voluntad, que se necesita en dos días especiales de la semana. Así que van a ser los martes de 10 a 11 de la mañana y los jueves de 6 y media a 7 y media de la tarde. Esas van a ser las horas limpias. Muy bien.